Ahora estamos con Gaby Martínez, una invitada muy especial porque a su corta edad ha tenido muchísimos logros en el triatlón y hoy nos acompaña por primera vez en una de las rutas más demandantes del Serie A La Speed. Bienvenida Gaby, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo has sentido la ruta? Pues sí, está bastante pesada, tiene algo de subida. Yo no soy muy buena subiendo particularmente, pero creo que también a eso vine, a aprender un poco más sobre cómo subir, trabajar en grupo, pegarme al pelotón, básicamente pues a hacer cosas que en ciclismo son útiles y en triatlón, pues quieras que no, también se ponen muy en práctica. Qué bueno que te animaste, es un honor para nosotros que nos acompañes desde Jojutla y que hayas venido a esta ruta con nosotros. Cuéntanos Gaby, un poco de tus logros deportivos de los últimos años. Pues en 2021 fue la primera vez que clasifiqué a Juegos con ADE. El año pasado, en 2022, estuvimos en Sonora y me llevé el tercer lugar en la prueba de Super Sprint. Este, bueno, este año fuimos a Nayarit y conseguí quinto lugar. Creo que dentro de todo, pues fue una buena posición y estoy contenta con el resultado que he tenido, especialmente pues en ciclismo. Muchas felicidades, pues quinto lugar parece nada, pero lo dices tú como si nada, pero la verdad es que requiere un gran esfuerzo y es un gran mérito. ¿Y cuál es tu meta para este año y los que vienen? Bueno, este año, pues espero poder ya subir a categoría elite en triatlón justamente y empezar a puntearme un poco más en los rankings, pero ya de elite, dejando de lado categorías. ¡Guau, perfecto! ¿Y cómo te sentiste en el segmento de competencia? Tú eres triatleta y hoy, bueno, es una ruta 100% de ciclismo. ¿Cómo te sentiste ahí en la carrera? Pues al ser un circuito muy corto, bueno, más bien un segmento corto, me gustó porque es más o menos la distancia que hacemos, pero tenía subidas, entonces traté de concentrarme en que no me dejaran, en juntarme mucho con el grupo, con los hombres. Obviamente, pues no es lo mismo, sí me separé, pero creo que iba siendo un buen trabajo, nada más que a la mitad, pues me ponché y ya no pude llegar como hubiera querido, pero creo que fue bueno saber más o menos el nivel que tengo como ciclista, ¿no? individualmente, pero sí me hubiera gustado poder acabar en las mejores condiciones, ¿no? Claro, bueno, son detalles que siempre suceden, ¿no? Estamos expuestos a eso en este deporte y solo queda, pues, cambiar la llanta, aprender y seguirle, ¿no? Sí, sí, también es un trabajo de logística, no es solo estar entrenando, sino también la organización, la planificación previa y, pues, son ajustes. Bueno, Gaby, pues, muchas felicidades, qué bueno que viniste y espero que sea la primera de muchas rodadas con nosotros. Sí, gracias, gracias por el tiempo.